Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Izquierdo. Bienvenidos a su programa Alternativas Verdes, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, de las Secretarías de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Desarrollo Sustentable. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Eric Mendoza García. Bienvenido Eric. Gracias. Él es CEO de la empresa Sinelmex, una empresa dedicada a monitorear el consumo de energía y que permite muchas cosas que ya nos contarás. Entonces me gustaría que primero nos comentaras qué es Sinelmex y a qué se dedica, cuáles son sus orígenes. Claro. Sinelmex es una empresa mexicana. Tenemos 11 años de participación en el mercado. Nacimos prácticamente en el 2006 y en esta empresa realmente sus orígenes fueron dos personas, un amigo mío de la escuela y yo que decidimos echar a andar este proyecto. Y finalmente pues es así como Sinelmex se consolida como empresa y salimos al mercado para hacer proyectos de eficiencia energética y sustentabilidad. Oye, pero hace 11 años entonces eran recién salidos de la escuela, ¿no? ¿Qué carrera tenían? ¿Qué carrera tienen? Ingeniería en electrónica y comunicaciones, ingeniería industrial y la especialidad de administración energética. Ah, muy bien. ¿Y cómo surge la idea de hacer una empresa con esta misión y visión? Fíjate que fue algo muy interesante porque mi socio se llama Alejandro Romero y finalmente no teníamos, no nos conocíamos mucho dentro de la escuela, pero finalmente teníamos afuera todos los conocidos. O sea, pasaron prácticamente unos años para que nosotros nos diéramos cuenta que realmente estábamos en el mismo círculo de amistades y finalmente él se dedicaba a hacer un tema de automatización de casas y yo por mi lado estaba haciendo temas de administración energética, estudios de calidad de la energía, precisamente con monitoreo, pero en aquel entonces era un monitoreo muy diferente al que estamos proponiendo el día de hoy con el CINELMEXNOC, que es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Hacíamos una medición prácticamente puntual, o sea, llevábamos equipos también de tecnología nueva, pero íbamos directamente a las empresas a brindar el servicio de encontrar fallas en los sistemas eléctricos para poder determinar soluciones. Perfecto. Pues entonces antes de entrar a NOC, ¿por qué no nos dices a qué se dedica a la empresa? Ok, mira, hacemos estudios de calidad y eficiencia energética. Hacemos consultoría para lo que es ISO 50001, que es administración de la energía. Este es un estándar internacional donde apoyamos a las empresas para que puedan desarrollar lo que es el estándar dentro de su administración para temas de eficiencia energética. Nuestro sistema, realmente está basado todo nuestro sistema en una plataforma de monitoreo, que bueno, al final eso es realmente parte de lo más importante que hace CINELMEX. También tenemos proyectos ejecutivos de ingeniería eléctrica para hacer construcción, edificación de edificios, hospitales, escuelas, un poquito más enfocado a la industria, poquito menos que la parte doméstica, pero bueno, nosotros decidimos entrar en ese tema por el avance que ya tienen las empresas y organizaciones un poquito, mucho más grandes, que ya tienen sistemas como ISO 9000, que pueden comprender muy fácil lo que es la administración de la energía, montándose a un sistema nuevo que es administración de la energía, el ISO 50001. Ajá, perfecto. O sea, es un tema de uso eficiente de energía que esto conlleva desde temas ambientales hasta económicos para las empresas que lo adoptan. Sí, por supuesto. Yo creo que parte de lo más importante de entrar ahora en reforma energética que está de moda, ahorita está prácticamente acomodándose, haciendo muchos esfuerzos, la Secretaría de Energía y, bueno, todos los organismos que están alrededor colaborando como la CRE, la CONUE, el FIDE y Comiso de Ahorro de Energía Eléctrica, etcétera, todos ellos pues tienen que ver con parte de esto de la reforma energética y nosotros lo que estamos haciendo es tratando de entrar y establecer y poner en marcha prácticamente todas esas filosofías de eficiencia energética, es hacer más o lo mismo, pero con menos cantidad de energía y obviamente eso impacta a lo que es el medio ambiente y la sustentabilidad. Claro, claro. Y, bueno, traes una plataforma muy interesante que ya me gustaría que nos comentaras que se llama SINELMEC. NOC. Sí, las siglas de NOC es un Network Operation Center, realmente. Está enfocado prácticamente a monitorear el uso eficiente de energía eléctrica y la calidad de la energía. Fue creado para poder estar en línea con las empresas y poder estar al pendiente de lo que está sucediendo en el día a día de sus consumos de energía eléctrica. Y o cualquier otra señal que se pueda medir de energía, como la temperatura o los flujos de algún líquido o algún combustible, cualquier señal que se pueda traducir a una plataforma de informática y que podamos tomar decisiones a través de eso. Dime algo, ¿esto lo puedes hacer desde una plataforma web hasta un teléfono celular? ¿Cómo funciona? Así es. Está desarrollada esta plataforma ya en las aplicaciones ahora de moda también en el teléfono, que son las apps. Y tiene disponibilidad en iOS y en Android. Está en las dos. O sea, un empresario se puede ir de un viaje de negocios y durante su viaje puede ir monitoreando sus consumos energéticos. Por ejemplo, si está haciendo una producción en la noche que no debían o cosas así. Exactamente. O sea, prácticamente tú tienes gráficas a través del teléfono donde puedes estar observando en qué horarios estás consumiendo tu energía eléctrica. En la industria, por ejemplo, es muy común. Hay dos tarifas que tiene CFE. Estas tarifas son medidas en tramos horarios. O sea, no cuesta lo mismo la energía en un horario diurno que nocturno. Exactamente. El horario punta que le llaman es un horario donde la energía cuesta mucho más cara. Entonces, bueno, pues tú a través de la plataforma tú puedes estar observando que si alguien está trabajando fuera del horario, fuera del plan de producción, pues ahí prácticamente estás monitoreando tanto que tu producción esté cumpliéndose en tiempo y forma como puedas tener la visibilidad de que el consumo de energía eléctrica no se te va a salir de tu presupuesto porque, bueno, pues estás al pendiente a través de la plataforma. Claro. Bueno, ¿qué te parece si ahorita nos vamos justo con esta parte de los comparativos de los registros que nos da CFE contra lo que ustedes pueden estar monitoreando? Me parece muy bien. Bueno, pues regresamos después de un corte. Ya estamos de regreso en su programa Alternativas Verdes. Estamos platicando con Eric Mendoza. Eric, ¿por qué no nos dices qué beneficios tiene un análisis de calidad energética? Bueno, mira, es muy importante el saber realmente cuáles son los problemas que tú tienes en el suministro de energía. Los sistemas de gestión de energía nos ayudan para poder establecer metas objetivos en cuanto a los consumos que se tienen de energía eléctrica dentro de tu proceso productivo. Entonces, uno de los beneficios importantes es de que tú puedas saber cuánto es lo que te está costando la energía eléctrica para la producción de X o Y productos dentro de tu proceso. Ese sería uno. El otro, pues es la calidad de la energía muchas veces nos da problemas en la cuestión de que hay fallas. Hay fallas de suministro, o sea, hay fallas de, en este caso, del lado de la fuente. ¿Quién nos proporciona la energía eléctrica en este caso? Por ejemplo, pues, por dar un ejemplo, puede ser CFE, ahora ya hay muchos más, pero bueno, en este caso, hablando de CFE, estas fallas pueden ser muy costosas para las empresas. Entonces, el... Perdón, ¿estas fallas se refieren a corto de suministro o a cambios de...? Variaciones en el voltaje y también interrupciones de suministro, son las dos cosas. Las dos cosas. Porque, bueno, los cambios repentinos del suministro eléctrico pueden ocasionar pérdidas económicas muy importantes. O sea, desde echarnos a perder un motor o una máquina electrónica que haga un proceso importante dentro de nuestra producción y, bueno, vigilar que ese tipo de problemas nosotros los podamos tener en una estadística, no simplemente para pedir el apoyo al suministrador, ¿no? Claro. Sino también para actuar, o sea, para saber cuáles son las soluciones que uno debe de poner para evitar esos problemas. Excelente. Oye, ¿y por qué no nos hablas de algunos ejemplos? Seguro debes de tener muchos. Algunas vinculaciones que hayas tenido con algunas empresas, como por ejemplo, Hilados de Jutepec, que trabajaron muy de la mano con ellos, ¿no? Sí, fíjate que Hilados de Jutepec se dio un proyecto muy interesante, muy padre, porque había muy buena disposición de parte de la empresa para poder llevar a cabo este proyecto y es importante decirlo. O sea, a veces es muy difícil cambiar la ideología de las personas para adentrarlos a una nueva cultura de eficiencia energética. Es difícil. En este caso, pues, en Hilados de Jutepec nos encontramos con que realmente ellos sí están muy en pro de estar al pendiente de todos estos temas y, pues, obviamente, es algo que les ayuda, ¿no? O sea, tanto económicamente para ser más productivos como técnicamente para evitarse problemas en los procesos de producción. Hilados de Jutepec lo que realizó con nosotros, cómo se dio la vinculación con ellos. Inicialmente, nosotros ya teníamos con Hilados de Jutepec una relación comercial debido a que allá alrededor del 2012 hicimos previamente un proyecto para mejorar calidad de la energía y es ahí donde implementamos una solución y, bueno, cerramos ese capítulo y posteriormente a través del fideicomiso de ahorro de energía es donde se vuelve a dar otra vinculación porque nosotros ya teníamos la experiencia de haber hecho un estudio previo sin el MEXNOC precisamente y es ahí donde el propietario de Hilados de Jutepec nos dice, bueno, mira, tengo yo un proyecto que estoy revisando para bajar el consumo de energía eléctrica y aumentar la productividad. Me dice, bueno, ¿estarías interesado en poder llevar a cabo esto? Dije, bueno, pues adelante. Dije, esto creo que para nosotros también es muy importante, se adecua a nuestros objetivos y creo que podemos llevarlo a cabo, ¿no? Y, bueno, pues obviamente el FIDE, que es una organización que se dedica a hacer precisamente proyectos de eficiencia energética y sustentabilidad, pues creo que se dio un triángulo de oportunidades para poder hacer este proyecto. El proyecto consistió en establecer un objetivo de reducir el 35% de la energía eléctrica, el consumo e incrementar por lo menos el 30% de la productividad. Entonces, obtuvimos al final del camino, con el cambio de tecnología nueva, de alta eficiencia, un 35% del objetivo de la productividad y el ahorro de la energía el 32%. O sea, fue una transferencia tecnológica de una tecnología, me parece. Sí, es. Italiana, fue de una tecnología italiana a una tecnología suiza. Ah, ok. Entonces, bueno, pues ayudó muchísimo porque, bueno, finalmente también lo que tengo que decir en la búsqueda de los proveedores, que también es un trabajo importante que hacer, estos personas que son una empresa suiza, pues tienen perfectamente bien delineado cuáles son los consumos de sus equipos, cuáles son las metas que deben lograr, o sea, están muy bien cuantificados y son muy certeros en el sentido de que lo que te ofrecen realmente se cumple. Y bueno, al final es lo que buscas, ¿no? O sea, es hacer un proyecto que realmente te dé un beneficio económico. Claro, y la certeza, supongo, lo validaron con este programa que tienes tú. Así es. O sea, sin el MEXNOC lo que hizo fue estar al pendiente de los cambios del perfil de consumo. Y, pues bueno, para reducir en qué consistió el proyecto, ellos tenían en un proceso productivo de algodón, ellos son una empresa textil, se me olvidó comentarlo, producen hilos y lo que sucedió es que tenían cinco equipos que prácticamente se redujo a la instalación de un equipo. O sea, fue cinco a uno. Por lo tanto, el consumo fue abatido de manera importante y obviamente la productividad también creció. cada una de las máquinas tenía... Pero además es muy importante la validación porque muchos proveedores te dan algún tipo de, pues digamos, de eficiencia energética que a la hora de que lo validas, pues no es lo que realmente te dice el equipo que consume, ¿no? Entonces, si te parece, continuamos con este tema después de un corte. Regresamos. Ya estamos de regreso en el último bloque de su programa Alternativas Verdes. Estoy con Erick Mendoza, CEO de Sinelmex. Erick, ¿por qué no nos comentas qué relación? Ya nos hablabas en el bloque anterior, qué relación tienen con el FIDE y comiso de ahorro de energía, pero ¿por qué no nos comentas más acerca del tema? Muy bien. Mira, Sinelmex prácticamente obtuvo una certificación de parte del FIDE para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Tienes que hacer prácticamente tener el perfil para poder ejecutar los proyectos y que garanticen que realmente van a dar los resultados que se esperan. El FIDE y comiso actualmente, y esto un poquito para el sector industrial y para el sector doméstico, utiliza tasas preferenciales de tiempo a cinco puntos para ejecutar los proyectos. Sinelmex lo que hace en este sentido es que diseña los proyectos para tratar de alcanzar las metas de ahorro que definan tanto los directores de una empresa como los propietarios de una casa. Hablando específicamente en el sector doméstico de paneles fotovoltaicos, el de la generación distribuida. Es prácticamente deslindarte del consumo eléctrico de la red y generar con paneles solares tu propia energía eléctrica para propio consumo. También hay un programa que es de Nacional Financiera, el cual también tiene tasas muy cómodas, donde prácticamente ellos invierten el dinero y a lo que tú te comprometes es como un crédito, realmente a pagar por un determinado tiempo en lo que cubres el costo del proyecto. Y sinelmex, pues bueno, estamos nosotros ofertando prácticamente el diseño de los proyectos ejecutivos para que puedan elaborar este tipo de actividades, de proyectos. Fíjate que eso es muy bueno, o considero yo que es muy bueno, porque si un empresario no está muy familiarizado con el tema o lo está, pero no tiene el tiempo para diseñar o ver los términos que te pide cada una de estas instituciones, y elaborar un proyecto, pues qué bueno que haya alguien que pueda hacerlo, ¿no? Es muy importante que siempre haya una buena técnica, una buena ingeniería detrás de un proyecto para que se garanticen que los proyectos realmente den resultados, ¿no? Eso es muy importante porque al final, pues, es una inversión que vas a tener que pagar y si no es estudiado previamente en un proyecto en el cual tú digas, bueno, si esto es lo que yo estoy buscando, pues, puedes llegar a tener un problema al final, ¿no? Claro, porque supongo que es como una, que además de todo, al final, aparte de la sugerencia de los equipos que se van a utilizar para estos consumos o las estrategias implementadas para tal fin, ustedes pueden incluso tener una corrida financiera, supongo, en donde tú decides el ahorro que se está consumiendo en este momento contra lo que hay que a lo mejor pagarle a esta financiadora para que puedas saber cuándo va a ser tu tasa de retorno de la inversión, es decir, cuándo recuperas la inversión que hiciste con estos equipos, ¿no? Sí, ese es el diseño prácticamente del proyecto y además la cuestión financiera, ¿no? O sea, en qué momento viene el punto de equilibrio, en qué momento voy a empezar a ganar de lo que invertí, porque, bueno, pues, al final, este, la energía eléctrica es un insumo muy caro y sí es muy importante que, pues, que esté uno convencido y que los números digan realmente que vas a tener un beneficio, este, de largo plazo. Y, obviamente, la tecnología, ¿no? También la tecnología que se utilice, lo que pongas en el proyecto, la tecnología, las marcas, las garantías, etcétera, todo lo que esté inscrito en ese proyecto, pues, es básicamente lo que se le tiene que ofrecer al cliente para que él esté satisfecho y esté muy confiado en hacer este tipo de proyectos, porque si no, todo se reduce a problemas, ¿no? Y eso realmente no es el objetivo, lo que quieres es realmente tener ahorro. Pues, tener beneficios económicos. Claro, y además que considere todo lo que lleva un proyecto, que es desde la concepción, como dices tú, la estrategia, el diseño, la compra y la inversión de los equipos, pero también la instalación, porque puedes tener un equipo muy bueno. Claro. Y si no está bien instalado y si no está bien monitoreado, pues, puedes tener ahí algunas escapes de energía o fallas, o etcétera, ¿no? Así es, sí, es muy importante. Finalmente, yo creo que el diseño, la parte de la elaboración del proyecto es una de las cosas más importantes y es a lo que se le debe de invertir un tiempo adecuado y yo creo que es de la inversión más importante que debes hacer para cuando toman la decisión de hacer un proyecto. Y en CINELMEX podemos ayudarlos a hacer ese tipo de documentos, ese tipo de diseños, ese tipo de gestión también ante NAFIN y ante FIDE, para que puedan accesar y entrar a este mundo de la eficiencia energética. Eric, pues mira, estamos ya poniendo tu dirección electrónica y tus redes sociales para que la gente que esté interesada en acercarse a ustedes pueda hacerlo de la manera correcta y eficiente. Y bueno, pues para recapitular y despedir ya el programa, ya estamos a punto de terminar, me gustaría que nos dijeras quién se puede acercar, cómo se puede acercar y cuáles son los beneficios que obtendría en corto, mediano y largo plazo. Ok, mira, bueno, realmente todas las personas que consumen energía eléctrica prácticamente pueden calificar para hacer un proyecto de eficiencia energética. Bueno, obviamente hay perfiles de consumidores, pero bueno, en este sentido, dependiendo del tipo de proyecto, ya sea que sea un sistema fotovoltaico pequeño para una casa o un sistema de calentamiento térmico para el agua, doméstico también, pues bueno, entramos ahí, estamos definiendo que el perfil del consumidor puede ser desde una casa hasta una industria. En el lado de la industria, pues pueden ser todos aquellos que consuman grandes cantidades de energía y que estén obligados a dar mejores resultados en los consumos de sus energéticos dentro de la empresa, para mejorar sus presupuestos, para mejorar sus objetivos de ahorro. Y bueno, finalmente también ahora con la reforma energética, estamos asesorando también para los contratos de interconexión a la red en proyectos de gran escala. Aquí, pues bueno, hay proyectos que van desde 1 hasta 500 kilowatts de demanda, de 500 kilowatts a 1 mega de generación y superiores a 1 megawatt de energía. Entonces, estamos también ofreciendo ese tipo de servicios de consultoría para poder llevar a cabo la construcción de granjas solares, por ejemplo. Sí, entonces, bueno, muy alineado a lo que es reforma energética y bueno, todos los alineamientos que vienen nuevos a partir del 2018. También todos aquellos que tengan problemas, que hayan detectado ya problemas de calidad de energía, de suministro, como decíamos, que tengan interrupciones frecuentes o que tengan paros de equipos o paros de líneas de procesos completos que tengan fallas y que prácticamente no hayan detectado todavía de qué se trata el problema, pues bueno, pueden ser realmente por disturbios eléctricos que solamente a través de un monitoreo de largo plazo pueden detectarse para ver tendencias, ¿no? Entonces, pues bueno, puede ser, es una, realmente es una gama muy importante de clientes las que se pueden tener y pues bueno, ahí está la oferta. Si es posible, pues en las redes sociales o en la página web también tenemos un poquito más de información para que puedan conocer de qué se trata y qué es lo que hacemos. Erick Mendoza, CEO de SINELMEX, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Yo soy Javier Izquierdo y les agradecemos mucho haber estado en su programa Alternativas Verdes. Hasta la próxima. ¡Gracias!